muy bien vídeo número 136 del curso de fase y ahí avanzamos al tema de simple o auto with password and beer veamos de qué se trata este tema ahora construyamos construyamos desde el capítulo anterior y agreguemos las partes faltantes para tener un flujo de seguridad completo completo obtener el nombre de usuario y contraseña usaremos fase api las utilidades de seguridad de este framework para obtener el nombre de usuario y contraseña o auto especifica que cuando se usa el flujo de tipo password es el que actualmente se está implementando el cliente o usuario debe enviar tanto el username y el password esos dos campos como formularios como datos de formulario y la especificación dice que los campos deben ser nombrados tal cual username and password así que username o email no funcionarán es el requerimiento de la especificación pero no nos preocupemos podemos mostrar como deseemos al final al final de los usuarios en el frontend podemos tener una disposición específica para los usuarios en el frontend es decir cuando estemos capturando el username básicamente le indicamos al usuario que digite un correo y restringimos ese campo de texto para que sea un correo podemos especificar esas restricciones directamente desde el código y los modelos de base de datos pueden usar cualquier nombre que necesite puede ser un nombre auto generado pero único un correo electrónico el documento nacional de identificación la cédula el pasaporte todo depende de lo que necesitemos hacer pero para él para la operación de ruta de login necesitamos usar estos dos nombres y username y password para que sean compatibles con la especificación y a partir de ahí exista esa integración con la con los sistemas de documentación de API integrados la especificación también establece que tanto username y password deban ser enviados como datos de formulario no como jason tiene ya esa especificación ámbito en que qué es esto la especificación también dice que el cliente puede enviar cualquier otro campo another form field scope este sería el ámbito ok de scope el el nombre de campo de formulario es scope en singular pero puede digamos es una es una cadena de caracteres extensa el cual puede tener varios ámbitos separados por espacios cada scope es básicamente una cadena de caracteres sin espacios listo los 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 scope no deben tener espacio ok ok y son normalmente usados para declarar permisos de seguridad específicos por ejemplo users grid o users to write con ejemplos comunes es decir lectura y escritura instagram basic es utilizado tanto para para facebook como para facebook como para instagram esta dirección es utilizada por google vale los ámbitos varían según la necesidad en o out to un ámbito es básicamente una cadena que se declara para indicar permisos y permisos requeridos y permisos específicos que son necesarios no importa que cualquier otro carácter digamos como dos puntos o si es una url estos detalles son específicos de la implementación para o out to son sencillamente cadenas de caracteres listo a ver codificar para obtener tanto el username como el password ahora usemos las utilidades que provee fast api para gestionar esta tarea obtener nombre de usuario y contraseña listo aquí uno de los elementos claves es o out to password request form primero debemos importar esa clase y usarla como dependencia en la operación de ruta para token o vale listo entonces crearemos un archivo bueno primero una carpeta como módulo vamos a llamar t32 de 32 es simple o out o out o out está bien escrito o out to así está bien un archivo python ok otro archivo python a este lo llamaremos ex01 simple o out to punto py voy a agregarlos directamente al a un commit como archivos recién creados preparando para implementar un archivo un esquema o out y control entre control bueno aquí no podemos presionar control b sencillamente damos clic en el botón sign changes para que los cambios se suban al repositorio remoto y entonces decimos fast api e importamos depends fast api http exception y status desde fast.security importamos o auto password bearer y o out password request form es ese y desde pydantic a ver from pydantic desde ahí importamos base model crearemos unos usuarios falsos en una base de datos tipo diccionario algo supremamente básico username john do full name aquí nos ayuda copilot en esta tarea john a ver aquí no nos ayuda vaya igual no es difícil example punto com ok que sigue el hashed password fake hashed secret secret ok and disable igual a false aquí este sería el primero cerramos llaves y básicamente a ver a live username y a live el password alice wonder sun vaya apellido alice alice example puntocom voy a copiar esto para agitizar un poco voy a cenar ya está y hago un cómic ahí está bien falta una coma vale voy a hacer un cómic aquí están agregamos al área de preparación implementando implementando tanto o auto simple control enter y damos clic en el botón venture dejamos hasta aquí continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima